One Love, Roots Vibration Time, Bless to the Almighty, Hot Flow Music, Unity Cuanta maldad en esta humanidad, que es, cuanta maldad en esta humanidad Cuanta maldad en esta humanidad, pero no tiene la llave de la Cuanta maldad en esta humanidad, que es, cuanta maldad en esta humanidad Cuanta maldad en esta humanidad, pero no tiene la llave de la Podrás tener una muralla china, podrás tener en Panamá un canal, tu mundo material, en Dubai un portal Podrás tener mucho dinero controlando el mundo entero, pero no tienes la llave de la Existe alguien del cual no te podrás tu burlar, ese es el todo nuestro Padre Celestial Es el creador de nuestro mundo natural y sideral, y dependiendo de tus actos Tu podrás caer directo al horno, y ese día no aceptarás soborno Y tampoco frente salvará ninguno de tus simbólogos de idolatría Tienen ojos y no ven, tienen pies y no corren, no pueden con Achen, no pueden con Achen Cuanta maldad en esta humanidad, que, cuanta maldad en esta humanidad, pan Cuanta maldad en esta humanidad, love by unity Prendo un candelabro contra el plan macabro Nos han estado dividiendo de hace años con su cuento y sus engaños Ven ayer soñaba frente con policía de la CIA En mi mano izquierda me quería poner la membresía Para poder comprar, para poder soñar, para poder a mi familia alimentarme Tuve que escapar pa' la montaña, pa' que no me pusieran el código de barra Fire burning Cuanta maldad en esta humanidad, que, cuanta maldad en esta humanidad, pan Cuanta maldad en esta humanidad, pero no tiene la llave de la A Cuanta maldad en esta humanidad, que, cuanta maldad en esta humanidad, que Cuanta maldad en esta humanidad, pero no tiene la llave de la A No creo en nacionalidades, creo en personalidades Creo en corazones, no creo en religiones Ni en segregaciones, boom, bam, bam, bam Cuanta maldad en esta humanidad Love and unity, yo te fallalo Dividen y dividen a los hijos de llave Dividen y dividen a Israel Quieres convertirlo espiritual en material Pero ese plan con ya no va porque todo terreno Pertenece un dios supremo Esa montaña o esa isla Puerto Rico libre, lleno de sol Que muene